El Listo, el Listo, el Listo El Listo, el Listo ¿Qué continuación vamos a ver? Oye, mira, ya para todos es el mismo lado, mira que le digo la vida Ya que bella A ver A ver, a ver El Listo, el Listo 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 Y la noche no me tumba 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 Mira pero cada vez sonrido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Al suelo, al 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 su Bueno me dicen que ganaron las mujeres